Si puedes, apóyame en Patreon, tendrás beneficios exclusivos. El mismo, el macuachito me dice, Quadratum es un spin-off dentro de Unlocky Morpheus. Y de hecho yo ya reaccioné a un cover de estos chicos, a un cover de Dream Theater. No recuerdo bien qué canción era, pero sí reaccioné a un cover de ellos. Y ahora sería un segundo cover, que bueno, para los que no sepan, Quadratum, al ser un spin-off de Unlocky Morpheus, solamente hay cuatro integrantes, quienes son Jill en el violín, está Ogawa en el bajo, está Ginia en guitarra y Fumilla en batería. Este cover es del tremendo guitarrista y compositor sueco, Ingvei Malmsteen. Y la canción es Far Beyond the Sun. Dice acá, cover de violín, así que me imagino que las líneas de guitarra del original van a ser acá, versionadas en las cuerdas del instrumento de Jill. Vamos con la reacción. bannedim, Fumilla y Fumilla y Fumilla y Fumilla y Fumilla y Fumilla y Fumilla llena. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Tengo una duda con respecto a esta división de Unlock y Morpheus, Quadratum. Ellos solamente se dedican a covers, no tienen composiciones propias. ¿Será que es así nomás o también tendrán alguna cosilla propia por ahí? El trabajo de fumilla, como siempre, es tremendo. Me ha contado también los pequeños arreglos que ha hecho Ginia. Y con respecto a las cuerdas de fondo o sintetizadores de fondo, en esta parte final, yo estaba escuchando el arreglo de Jill acompañado de, no sé si de otras cuerdas como un violín doblado de ella misma, u otra pista de violín que ella grabó con anterioridad, o son líneas de teclado, de sintetizadores. Ahí quede con la duda. Lo voy a repetir porque no estoy seguro si son violines los que acompañan a Jill o son sintetizadores. Creo que son violines, otras pistas de violín grabadas por Jill. ¡Suscríbete al canal! Es muy complejo lo que está haciendo Jill. ¡Oy bien, Ginia! ¡Huroy bien, Ginia! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!